Hola, soy Abraham Chávez, director ejecutivo de Grupo de Soluciones TBS y fundador de Vendedor a Consultor. En Vendedor a Consultor nos dedicamos a transformar la vida de las personas, capacitando con herramientas, metodologías y mejores prácticas empresariales. Hoy te quiero hablar de las cinco preguntas que puedes hacer a tus colaboradores o que te puedes hacer tú mismo para mantener un alto desempeño laboral. La primera pregunta es, ¿qué te preocupa? Cuando tú le preguntas esto a alguno de tus colaboradores, estás mostrando interés, pero además te estás dirigiendo al punto específico. Recuerda que a las personas nos preocupan diferentes cosas, pero hay ciertas preocupaciones que a las personas no les permiten enfocarse adecuadamente en sus actividades. La segunda pregunta es, ¿y cómo te sientes al respecto? En mi experiencia, esta es una de las preguntas que conecta más auténticamente con las personas. Cuando las personas pueden identificar y expresar que sienten miedo, frustración o enojo, en ese momento comienzan a separarse de la emoción y es una forma de entender y sobre todo visualizar nuevas opciones y alternativas para sus desafíos. La tercera pregunta es, ¿y cuáles son los recursos con los que cuentas? Normalmente las personas asocian los recursos con el dinero, pero hay otros recursos como los emocionales. El contar con el apoyo de tu pareja, de tu familia o de algún mentor es un excelente recurso. La forma de emplear tu tiempo es otro recurso. Por ejemplo, la meditación y la lectura es una excelente forma de despejar la mente frente a los desafíos. La cuarta pregunta es, ¿y cuál es tu plan de acción? Todas las personas actuamos por medio de procesos, solo que muy pocas personas se detienen a evaluar si este es el proceso óptimo. Esta es una excelente oportunidad para que tú o tu colaborador se detengan a escribir detalladamente el plan de acción y puedan evaluar si es la forma óptima de abordar su desafío. Y la última pregunta es, ¿y cuándo piensas comenzar? Definir una fecha de inicio para que tú o tu colaborador ejecuten su plan de acción es el último paso de una persona de alto desempeño. No postergues. Recuerda que tomar acción es la diferencia en las personas que cumplen sus sueños. Muy bien, pues espero que esta información sea de utilidad para tu empresa o negocio. Si te gustó este video o no, déjame tus comentarios, compártelo con tus amigos. También me encantaría que me dijeras de qué temas acerca de empresas y negocios te gustaría que hablara. Me despido deseándote pasión y éxito en todo lo que hagas. Mi nombre es Abraham Chávez, fundador de Vendedor a Consultor. Nos vemos en el próximo video. Bye.